Gracias que usted le echó la mano, no tenía ni un centavo. ¿Cómo va a desgastar con sus dos chiquitos? Y yo le agradezco bastante a él que me echó la mano, como le dijo así. Él ya se pudo menear, ya se pudo menear. Dios me la bendiga y Dios, como le digo yo, Diosito lindo les va a pagar la necesidad que usted sintió de mi patojo Pongam. Le agradezco bastante a él. Nosotros no podemos pagar, Diosito lindo le va a pagar, porque te vas con una persona inquietida, no te dan. Sí, él tiene razón, porque son personas que tal vez no han pasado por esa situación. Agradecemos bastante de todo corazón. Dios me la bendiga que usted me echó la mano, porque él se meñó para, como dice él, me dijo que él me echó la mano, está bien mi hija, porque cuando hay un día pague, porque antes antes de ir a pagar, porque no solo una vez quiere la favor, le dije, ¿verdad? Yo con los hijitos, uno con tal la puerta abierta, donde quiera te abren la puerta. Sí, si lo dejas cerrado, ya no se puede entrar, ¿ya? Ya no. Gracias a él, Dios me la bendiga. No tiene pena, yo tomo suerte ahí. Yo creo. ¿Alguna palabra para la gente? No pasa, yo muchísimas gracias a las personas que apoyaron acá a mi bebé, ya que de verdad no nos habíamos esperado eso, ¿verdad? Hasta también estuvimos con miedo también para hacer una gran deuda, ¿verdad? Ya que para hacerlo, ¿verdad? No cuesta, pero para pagar lo cuesta bastante. Pero ahí siempre muchísimas gracias ahí a ustedes. Y ya que, como decimos acá, ¿verdad? Lo más importante es lo de nosotros, pues, el que el bebé esté bien de salud es lo más importante acá para nosotros, ¿verdad? Pero ahí siempre muchísimas gracias y también ahí gracias al grupo acá que está trabajando acá, el Moxito, ¿verdad? Ya que sin ustedes, pues, pues, nosotros también no hubiéramos salido adelante. Ha salido adelante también, ¿verdad? Y acá por medio de ustedes también, ¿verdad? Por medio de su trabajador, que Dios me la bendiga. Muchísimas gracias, ¿verdad? Y también gracias ahí a Kaylin, ¿verdad? Ya que en ese momento nosotros, ¿verdad? No habíamos contado acá ningún quechal, ¿verdad? Nada, nada. Pues ahí siempre muchísimas gracias ahí, Kaylin, Gracias ahí a las personas que nos apoyaron, ¿verdad? Sí, yo lo entiendo. En los momentos, pues, que nosotros ya no hallábamos qué hacer. Y como yo estaba haciendo gastos, no solo con Ana, que con los dos estaba haciendo gastos. Cada vez que iba al médico, a los dos, a él y a la nena también, a los dos hacía gastos. Y ahorita, ahorita tengo que llevar a ella también allá, porque como tiene gripe, me dijeron que hay que llevarlo, porque si no, él lo va a jalar otra vez el nene, tiene que estar bien allá. Y vamos a hacerlo ahorita, pero... Y si se pone la mascarilla, también... Sí, también, eso igual. Sí, porque como ella le habla de ser, como le da pecho a Lesslie. Ajá. Usted, usted más que todo, cuando estuvo en una casa así de láminas, ¿verdad? Sí... De lámina de Nailo. Pero la de lámina, la que estuvo ahí abajo, va que el sereno entra bastante. Ah, sí, porque durante la noche la lámina se enfría. La lámina le pone... De lámina de Nailo, ¿verdad? Siempre... Y eso que entra al sereno, va que sí, para adentro. Sí, ajá, lo helado del... Y eso fue lo que le fue afectar a las nene. Sí, ajá, sí, sí, sí. Tenemos las cosas también que mandó Marta, ¿verdad? Sí, también. ¿No? A ver si lo compraron todo. Sí, todito, aquí está. Ajá. Aquí está todo mis... Ah, bueno, entonces ahí hay unas cosas para la familia. Mira, ¿cómo es? ¿De parte de Marta? Marta. Muchísimas gracias por esto. Es sagrado. Gracias por el apoyo también de los... Lo más importante también de la casa, de los alimentos. Va a entregar eso a comer, porque ese ya es parte de... Ahí está. Mi mamá lo usa también para comprar los cabos, lo que... Ah, va, está bien. Las tortillas, mamá. Esta vez no le puede echar la mano a tortillar, pero como está así. Entonces nosotros... Se puede resfiar. Y aquí traje también el pollo para que... Ajá. Ajá. Está bien, ¿no? Pues gracias, Marta. Y una vez para el almuerzo, para el apoyo que nos sirvió, ¿verdad? Ya que lo más importante también aquí en un hogar es los alimentos, porque si no hay alimentos, si comida, pues se muere uno de hambre, ¿verdad? Pero gracias ahí a Marta por el apoyo que nos envió de esto, pues ya con eso nos ayudamos bastante, ¿verdad? Ya pues también me preocupo para comprar lo que es vida, como yo tengo que dar de comer a mi mamá y a mi papá, pues ya que... Pues ellos todos están conmigo, pues juntos, o sea, yo tengo que ver cómo me lo ingenio para darle, ¿verdad? Ajá, aunque sea el frijolito no va a ser... Como es la persona ahorita que uno de sus padres tiene vivo, pues hay que darle, aunque sea, los bojitos que uno tiene, ¿verdad? Ya cuando no están, pues ahí uno ya se queda solo, pues ya. Ahorita, aunque sea, mi mamá está aquí conmigo, porque también mi papá siempre me están apoyando, aunque sea, lavando la ropa de... Bueno, mi papá es que carga lavar la ropa del nene. Sí, él hace la favor, mene, tengas pena misma. Yo a veces le doy sus 50 quetzalos, sus 100 quetzalos para su agua, ¿verdad? Sí, para la semana, le diste mal tu agüita, papá le dice. Sí, como me está apoyando también bastante, si yo pago un lavado a otra gente, sale más caro. ¿Sale más caro que los... A 100, a 100 euros, un bañito de ropa, nada más. Y el nene saca ropa bastante, y el nene saca bastante. Son dos, son dos sacan bastante. Pero de eso le digo a él, no te preocupes, papá, le digo, porque ahí está tu papá, yo ahí, aunque sea lavando los trastes, me llevan de la mano y yo lavo trastes, le digo, así de todas mis cositas, le digo. Los cuchillos los apartamos con el cuchillo, el cuchillo me da en solo los trastes. Es un cuchillo peligroso, porque ya no vuelve a sanar. Ya no, pero nosotros lo vamos a tirar primero, lo dejamos ahí, miramos que no hay nada, entonces... Así le digo yo, porque... Y vamos a poner a lavar, aunque sea, un poco de trastes, ella me dice, sí. Lo saca bien, bien, ya todos ellos me van a traer con un canastí de silla para ya no estar tan limpio. Y vos también vamos a traer cúmes en este caso, ahorita, digamos, ¿está bien esa opción o no está bien esa opción para ustedes de lograr conseguir un terreno mejor con lo que sobra? Pues, la ventana... Pues, ya no traigo, creemos que... Ah, no, es cierto, eso sí es. No, como mucha gente va a ver, dice, a Puchigacú me espudo y no lo quiso. Sí, no, una vez, hace como uno o dos meses estábamos platicando nosotros con ella también, de un pedacito como... Nosotros, amigos, gente, que ya estábamos muy juntos aquí, yo le dije a ella que cuando termine lograr pagar aquí con vos lo que tenía, restante, pues... Ya por poco, por poco, por poco, se ajusta, ¿está? Se ajusta, ¿está? Y ahorita lo que pasó, pues, nos quedamos tres hasta, dije, ostras, dedos, así, ya no vamos a lograr poder hacer eso hasta cuando salimos de todo, le dije yo. Pero sí, nosotros, con nosotros, vamos a la meta de nosotros dos, pues, tenemos que hacer un pedacito... Que sea un pedacito... Propio. Propio de uno, pues, que hacíamos un pedacito de lámina o así, bien, bien chulo, pero ya de uno propio, ya que aquí, pues, todos estamos juntos y mis sobrinos ya eran para arriba también, ya, como que nos vamos a hacer más y... Sí, y entonces, mejor, yo, la meta nosotros, pues, con él, es lograr un terrenito, aunque sea pequeñito, pero ya... Entonces vos, te dirás que está bien si metemos estos de mil quinientos veinticinco para eso? Sí. Como vos dices que te han ayudado ahorita en algo, pues, me imagino que tenés algún ahorrito ahí, digamos. Sí, ahí, ajá. Entonces, eso es para no tocar esta cantidad. No, pues, si uno lo tira en la mano, si se lo gase, ya la hora, pues, pues, la oportunidad ya una vez, si uno no lo va a aprovechar o no lo valora, ya otra oportunidad ya no se debe de la mano. También a eso agregamos de que hay como todos esos tres o cuatro personas, incluso con Verde, se comunicó una persona, que dijo a Verde que fue la persona que ayudó a Susy, dijo que él, si eso era posible, que quería también ayudar a... a Cumes, si más adelante mandar blocos o algo así. Ah, para la casita. Ajá. La casa, muchas, no tiene que ser necesariamente, pues, digamos, grande o la mejor casa, ¿verdad? Ajá. Pero un cuarto con su corredor, yo creo que... Para que más. Y con piso. Lo importante es el piso, ¿verdad? No estamos pensando que cerámico, coges, así, o no. Piso, con que sea de cemento. Es importante que... Entonces, los niños de ahí ya no agarran, este, la humedad. Es cierto. Ajá. Entonces, Cumes, si vos tanteas que es así, yo tengo dos personas que me han preguntado lo mismo, me dijo si Cumes se anima, si él tantea de que se va a salir de aquí, porque como ustedes son una familia que han estado juntos siempre. Sí. Y algunas familias siempre quieren seguir ahí juntos, vamos, aunque sea amontonados y peleando, pero ahí. Sí. Aunque no lo crean, hay familias así que yo he visto, ¿no, culo? Es cierto. Es cierto. Mira, Cumes, en este caso, ¿verdad? Disculpa, ¿verdad? Que me meta o en esta decisión que vos vas a tomar, ¿verdad? Pero si vas a tomar una, pues la que te aconsejo yo de que, pues, si se te da la oportunidad, gracias a Dios, de construir por aparte, pues, sería que mucho mejor, ¿verdad? Tanto para vos y tu esposa y tus dos hijos, ¿verdad? Porque recordar que tienes una nena y tienes tu varoncito, ¿verdad? Entonces, pues vos sabes de que los niños juegan, ¿verdad? Pelean, de ahí después ahí andan tranquilos. ¿Y quiénes son los enojados? Entre familias, los hermanos, los mayores, ¿verdad? Son los enojados, o sea, pasan ahí hasta se maltratan, no se... Ya no se hablan ni nada de eso. Y los niños felices volviendo a jugar tranquilamente. Entonces, para evitar eso, ¿verdad? Si se te da la oportunidad, primeramente Dios, hace eso, ¿verdad? Si, no, como nosotros pensamos, la meta, pues, de que sea un pedacito, pero ya aparte. Como ya tengo dos y mi mamá tiene uno, se pelean, entonces, mejor así apartar. Porque no había ningún disgusto. Conmigo me dijeron también de que, si primeramente Dios, se te da la oportunidad de lo de tu... tener una de tu casa propia por aparte, pues, te iban a apoyar. Si, no, si es así. Y me dijeron que les comunicara yo, pues, que les comunicaran. Que esta con las nubes les comunicaron también. O sea, a mí me dio, a mí... Principalmente, tal vez, no lo están haciendo por Cúmes, pero lo están haciendo por los niños. Sí, es importante, pues. O sea, la principal, digamos, preocupación de muchas personas es por los niños. Obviamente, pues, Cúmes es una persona que ya es bastante conocida en el grupo. Entonces, obviamente, también, pues, de ahí depende bastante el cariño que le han tomado a sus hijos. Porque, bastante, bastante, no hemos grabado a la familia de, así como Cúmes y su mujer. O sus hijos, a ver cómo están pasando las situaciones. Pero vos sabés que de la nada, pues, surgió el apoyo, va. Sí, Cúmes, allá, ¿a dónde? Entonces, ¿cómo es? Entonces, yo me quedaría con los 17 mil 525 que tengo en mano. Este... Los puedo tener, digamos, en fondo. O de una vez, darlo de enganche para el terreno, va. De una vez. O sea, para que no, que esté ahí esperándonos. De una vez. Ya sé. Conseguimos el terreno, se da enganche. Y de una vez, va. Para que el dinero se sepa que ya... Ya se dio inicio. Sí, que sea poco, 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 poco. El dinero que yo me quedo mucho, o que me dan a mí a guardar, yo simplemente no me lo gasto y me hago responsable de esto. Si ahorita en el carro se me pierde esta gozada, yo soy responsable de responder por este dinero. Porque se vea perdido. En ocasiones anteriores, yo perdí casi 8 mil quetzales en el carro. Y como obviamente nadie se va a echar la culpa, yo tuve que pagar eso. Yo no andaba en ese tiempo cuando te perdió el dinero. Si miras tuve así, se le perdió el dinero en el carro, tuve. No, yo vio en las cámaras. Estamos del grupo todavía. Varios que son del grupo saben, porque ese día sí me molesté mucho. Yo sí no estaba. Yo lo conté un día de ayer, supuestamente. Y al día que, bueno, vamos a ir a hacer la ayuda. Y lo peor de todo es que no era dinero ni para mí. Que fuera mí, pues dije, de todos modos, pues se fue. Y era dinero para una persona que la casa se le estaba cayendo encima. De una persona que estaba en escuinta, que hubiera los patos. Así teníamos que entrar nosotros a la casa, mira agachado. Yo dije, pues vamos a entregar el dinero, porque solo tenemos como siete mil de restos. Y nada, le volaron casi cinco mil que sales a ese paquete. Porque yo lo tenía ahí, no en el banco, porque lo tenía ahí. Porque lo iba a ocupar el otro día. Y en un ratito, mira, se lo peinaron. ¿Quién fue? A ver. Como las cosas están en un lugar. Y si yo después empiezo a decir, bueno, el dinero aquí se pone, se enojan para vos. Y si yo los acuso, la gente se enoja conmigo. Entonces, no me quedó otro más que cáncer, ¿verdad? Pagar ese dinero y ya. Entonces... Cume, nosotros vamos a dejar este video hasta aquí, creo yo. Si un caso, te sale algún gasto extra con el nene o algo así, igual forma va a estar de respaldo. Por ejemplo, en caso de que se te empeore o algo así, pues ahí es más importante, digamos, la salud del bebé, ¿verdad? Y dejamos en segundo lugar el... ¿Primero Dios? ¿Primeramente Dios? No, primeramente Dios, aquí delante. Sí, primeramente Dios. Ya cambió bastante, pues ya no están como los primeros días, ve que... Yo les dije toda la noche, ingresé a la cama y piden a Dios, porque el niño, Diosito lindo, le dijo que sí, ya lo está levantando. Eso es cierto. Ya se mira la diferencia. Sí, no están como... Ese día estaba muriendo casi de la propia flecha. Sí, cuando ahorita, cuando él va a toser, a toser normal, cambia, cuando el primero de toser se ahogaba a ese... Hasta se estiraba el mismo, ahorita, ¿no? O sea, que sí se miran esos cuatro días nativos ahí, creo que... Sí, ajá. Ahorita tengo que ir a entregar el cuento del... del oxígeno, ¿verdad? Que no es mío, lo que me prestó la doctora Pacheco. Tengo que ir a entregar desde el juez, pero como está dando vueltas allá... Quiero saber cuándo me va a cobrar otra vez ahorita de... Pues de dentro los días aquí. Sí, lo voy a dejar. Sí, ahí está. Van a dejar las plumas, ya mañana vemos qué pasa. Vamos a ver qué pasa, nosotros de momento nos vamos a retirar. Ahí están los bíberes allá. ¡Ah, sí, los bíberes! Ahí están mostrados los... Sí. Es el portátil, esa bolsa. Claro, el portátil. Es el portátil. Es el portátil. Vamos a tapar también la gente. Hola. No es arena, mi perro. Tal vez piedras le echaron. Ahí están. Ahí están las cebollas, el café. La cebolla y la papa. ¿Y eso, bro? Sí, ahí están. Ahí están los huevitos. Son pollo. Eso de una vez hay que hacerlo. ¿Y no? No pasa usted. ¿Ah? No pasa. ¿Será? Yo tengo ocho días sin comer. ¿Será? Ahorita me dicen mi baroncita el culo, me tengo que llevar con la Pacheco. Pero le dije... ¿La ves en Pacheco? No. Es que a mí cuando alguna cocita... Ah, por la enfermedad. Se me corta. Por la enfermedad. Sí, pues. Ah, cierto. Pero no pases por Dios. No. Ahorita le vamos a ir con la Pacheco. A ver en qué le recetas algo. Yo no voy a tomar nada. No. Levante el apetito. Yo no voy a tomar nada. Es que a mí si me hace alguna cocita, se me va el hambre. Pero nosotros no contamos mucho con él. Ha sido una preocupación porque... Ahora le tiene que mentir aunque no quiera. Pues yo le dije, le saqué la verdad. No me digas mentir. No me gusta que me mentira, le digo. No me gusta. Pero se enferma y si no tenemos dinero. Y si le dicen la verdad, se enferma. O sea que... Digo yo que más mejor la verdad. Más mejor la verdad. Sí, porque ya un solo golpe. ¿Un solo golpe? Ajá. Pero ese golpe es peligroso porque me siento mala. Tal vez paso más rápido, digo yo, porque perdí la verdad. Pero ya ahorita, como le digo al... Poco a poco me dijeron temprano, antes de hacer con la Pacheca. Mamá, es que usted come de la azúcar, de la diabetes. Me dijeron, no comer, no yo no tengo. Por gusto. No come, si nosotros vamos a comer y no come. No, yo no quiero. Le dije, no tengo hambre. No tengo hambre. Pero ahí vamos a comer. Pero primeramente Dios, ¿verdad? Ajá. Enchure. Enchure. Ese le dio algo de hambre a mi papá. ¿De qué es? Enchure. 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 Hace un bote de café ese. No hay bastante sabor. 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 Es como el bote de leche. No hay bastante sabor. Es como el bote de leche. ¿Cómo se llama? Enchure. 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 Enchure también es bueno eso. Es especial para los diabéticos. Ah, enchure. Enchure. ¿Enchure los cumes? Ajá, sí puede. Vamos a dejar esto hasta aquí. Entonces. A las personas que aún vayan a apoyar a Cumes. Ya sea con el terreno o su casa. No hay mucha. Ellos si lo necesitan. Este. Por. Digamos que por seguridad. A vos. No vamos a dejar este dinero acá. Porque vas a dejar de aquí. Pues. En cualquier momento pues. Mira. O entran. O no se va. El dinero me lo quedo yo. Yo lo deposito a la cuenta. Y ahí quieran. Ahí estamos. Ya nos avisamos. Para que tampoco piensen que ya no ponen ese dinero en la mano. Ahí va a volver. Si porque es peligroso. No. Igual. Si han visto casos así. De que miran los videos. Y ya van a aprovechar. Aprovechan ahí. Bueno. ¿Ustedes cumes? Así quedamos pues. Cualquier cosa platicamos. Va pues. Bueno. Nos vemos. Gracias. Gracias. A ver. Mirame, mirame. Ajá. Sí. Ellos tienen aquí mira. Ven a ver. Mirar la mano. Aquí es la salida mira. O sea. Esto es. El espacio. Y mira aquí ve. Ajá. Ya. O sea. Ellos están en la pura calle. Oye. Está ahí en la central. Vamos a irnos para allá. Ahí dejamos el video. Ahí estamos entonces. Nos vemos. Bueno.